Lo de Mariano La Torre es un golpe durísimo para todo el ambiente del básquet y de parte del equipo le mandamos todas nuestras condolencias a la familia. Sí, un día difícil para el club, lo de Mariano la verdad que nada, no voy a decir nada nuevo, nos pegó en la cabeza a todos. La verdad que fue terrible, yo personalmente no lo podía creer cuando me enteré. María era una persona muy querida en el ambiente, una persona muy joven, fue algo que nos tomó de sorpresa a todos. Nos ha acompañado en todo este proceso, su hijo usa la camiseta de San Lorenzo, estaba integrado a nuestra familia, es un dolor muy profundo, es inexplicable. Lo vamos a tener siempre, esa voz, ese empuje, ese entusiasmo. Te diría que casi ni hacen falta los videos para verlos. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío, que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído, que ya no vuelve a brotar, porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar. La llegada de otro amigo.